Los nombres de estas cinco mujeres son María, Ruth, Betsabeh, Raab y Atamar, B, Sara o C, Mical. Vamos a ver si respondiste A, Tamar, es una respuesta correcta, Mateo 1 del 1 al 16, siguiente, siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra anatema en la Biblia? A, maldito, B, sacrificio o C, A y B, son ciertas. Vamos a ver y la respuesta es C, A y B, son ciertas, significa maldito y sacrificio, dependiendo del contexto, Josué 6, 18 y Gálatas 1, 9 son ejemplo de ello. Siguiente pregunta, ¿cuántas veces aparece la palabra apocalipsis en la Biblia? A, siete veces, B, cero veces o C, diez veces. Y la respuesta es cero veces, de hecho la palabra apocalipsis se traduce como revelaciones. Gracias.